Pasión de Sábado Ay, mi amor, te amo, te amo, solo más para mí Con muchas ganas y con mucha emoción, como toda la gente, están esperando Para ver a este monstruo de la música de toda la vida, así que ya, 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 ya quiero Bienvenido a la Argentina, José Gracias, hombre, gracias Como siempre vamos a cantar lo que ustedes quieran, porque estoy contentísimo ¿Cuál es el secreto para mantener esa voz intacta? Pues no me has escuchado Sí, escuchamos un ensayo Bueno, yo creo que es un hombre que me cuido bastante Que trato de no cantar en los tonos que los voy a cantar De cantar no por encima de imposibilidades Y sobre todo, soy un hombre que llevo una vida sana, afortunadamente Queremos que invites a todos los televidentes al Teatro Colonial Porque vas a hacer un recital increíble Lo conozco ya porque estuve ensayando allí, repasando un poquito algunas canciones nuevas que he hecho Y es precioso Así que, lógicamente, el día 16 voy a estar allí Y voy a tener el gusto de cantar en este hermoso teatro Y ojalá que sea una noche muy linda Es como mi segundo hogar, ¿no? Es como un examen que tengo que hacer, ¿no? Porque yo no puedo permitirme el fallar Porque no creo que la gente de hace tantísimos años que me sigue Que han escuchado mis canciones, que se han enamorado después de muchas generaciones Y yo soy muy exigente Y entonces, bueno, pues es una gran preocupación cada vez que vengo aquí Porque es como un examen de pequeño, ¿no? Que mi vida se acaba y el albido no es serio ¡Busquera!